¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El guardameta ha estado atento desde el comienzo del partido Dos veces ha tenido que salvar a su equipo de ir abajo en el marcador Hasta ahora, excelente trabajo ¡Y va por el gol! La saca sin problemas a Brattino Gostina Necesita meterle la pelota a alguien ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la delantea en los primeros minutos de juego Muy buen gol Le tiene que darle un abrazo, un beso y hasta la vieja El equipo que sentó ¡Gamit Xhaka! Se metió en camisa a 12 varas y se marcó el tiro libre ¡Mesut Xil! ¡Todo muy bien hecho! ¡Busca marcar! ¡Ha conseguido otro tiro de esquina! ¡Lo envió para alguien que remate del área! ¡Lo hizo! ¡Ahora están arriba por dos! Aquel delantero Fidel Martidoni demostró su gran agilidad y rapidez en el aire Tuvo la mirada fiesta siempre en el balón Y cabeceó de forma maravillosa ¡Gamit Xil! 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 Gracias.